Música Pero que todos muy buenas tardes y bienvenidos sean a una nueva entrevista que valen desde algún lugar de Santiago, con un clima bastante extraño para no... no vamos a decir el día obviamente, tampoco vamos a mostrar el clima pero podemos decir que es un día triste para algunos, que sabe En fin, aquí tenemos a nuestro gran invitado conocido, llamado por algunos maestros por otros el hombre más rápido, el luchador más rápido de Chile, Montoya Hola muchachos, un saludo para todos y gracias por la invitación aquí Muchas gracias por aceptar esta entrevista, tú eres uno de los que nos habían pedido hace harto tiempo Híjole, ¿en plaza? Sí, más de alguno quería escuchar las palabras tuyas Porque claro, ¿cuántos años lleva de carrera en la lucha libre? Sí, como 18 ya Entonces, harto tienes que saber, harto tienes que haber vivido lo bueno, lo malo, lo pésimo, lo medianamente normal Lo feo, lo fome Sí, de todo un poco Pero partamos desde tu comienzo, obviamente con esa pregunta clásica que todo el mundo hace ¿Cuál fue el primer momento en que tú te subiste a un ring como luchador? ¿Como luchador? Como luchador Uy, yo creo que... ¿Pero que me sentí luchador? La primera vez que me subí intentando luchar en realidad tuvo que haber sido... no sé, a los 18 años 17 años quizás en que intenté hacer algo o a lo mejor antes a lo mejor de repente fue un poquito antes yo siento que no alcanzaron a pasar dos años de cuando empecé a entrenar a cuando me subí a luchar entonces, no sé si luchaba yo creo que no luchaba yo creo que lo intentaba pero sí ha pasado mucho tiempo ya de eso muchos años ha caído, ha corrido mucha agua ya ¿Cuáles fueron tus maestros? Mis maestros? Uy, gracias a Dios yo siento que me tope con un gran luchador llamado School Breaker uno de los... él era discípulo de Don Black Death al final de la cuncuna viene todo Adam de mi y bueno, él fue mi maestro como tal ahora yo aprendí mucho y sigo aprendiendo yo creo que los maestros de uno hoy en día son tus propios rivales ponemos amigos la misma gente con los que entrenas independiente que tú estés dando una instrucción de lucha o usted que estés enseñando cada lucha es un aprendizaje yo creo que hoy día a este rato ya de lucha me doy cuenta que los maestros de lucha son todos al final son los momentos, son las situaciones, son los miedos son los rivales y uno aprende mucho del que sabe menos más del que sabe más porque te doy cuenta como no se hace algo al menos a mí me pasa así yo aprendo mucho de todos hoy día hoy día lo puedo decir de esa manera antes era un poco más idiota y pensaba de manera diferente creo que hoy día soy un poco más asertivo con las cosas que quiero decir y de la manera como se me da la lucha libre hoy día y de la manera como se me da la lucha libre hoy día muchos te pueden reconocer por antiguas entrevistas que en la televisión son directivos lo que ni me voy a recuerda me hagan noticias eso estamos hablando de los primeros años de revolución si no es muy equivoco en realidad no los primeros ya a ese punto revolución ya tenía 6 o 7 amigos pero los comienzos de revolución la idea principal como fue que nació quiénes fueron las mentes matriabélicas para crear el proyecto RLL la verdad amigo mío mi hermano otro amigo que ya no está luchando con nosotros a mi persona decidimos que necesitábamos tener un ring para poder entrenar y en ese escenario juntamos el gobeluca mi papá puso el resto en acuerdo y construimos un cuadrilato y empezamos a entrenar en la calle armábamos un ring dos días domingos afuera de la casa muy vieja porque era una casa esquina muy grande y en la calle armábamos el ring y podíamos tener solo los domingos porque el otro día íbamos al colegio o el día sábado no daba y el domingo lo armábamos y empezamos a entrenar ahora en ese punto mucha gente yo me acuerdo que en esos años muchachos que compartieron con nosotros estos tiempos en revolución ellos decían que iban pasando en la micro en la micro y de repente se animaban y se bajaban o pasaban otro día a preguntar que había nosotros nos dimos cuenta que empezó a llegar gente empezó a llegar gente y nosotros dijimos total hagamos algo y en ese punto de ejecutemos algo me acuerdo que llegó parte de una trupe que tenía Don Miguel Ángel Juan Juan en este caso era Coyote KTF en esos años Bobby Kida Gastón Madero y nos dimos cuenta que algo sabíamos un poco de allá un poco de acá y nos mezclamos y creamos R.N.L. Ese fue el primer nombre revolución nacional revolución nacional de lucha libre de lucha libre y ya parecía y ya parecía un partido político más que nosotros nos gusta nos gusta la estrella en realidad y los colores de nuestro país y entonces en poquito de rato estuve hablando de Nomadunmen mutó a R.N.L.L. y ha tenido varios logos diferentes hasta la fecha pero ha mantenido esa sigla y el nombre en realidad ahí partió revolución esa fue ese fue el puntapié nosotros podíamos hacíamos show de cuatro luchas éramos doce personas once personas arrendamos un galpón en la calle Isabel Riquelme entre Gran Arenía y Vicuña Maquena donde no hay nada en esos años no pasaba ni siquiera la micro por ahí cobrábamos 500 pesos la entrada era una iglesia abandonada con un cristo afuera y me acuerdo que se nos llenaba y éramos podíamos hacer cuatro luchas porque la mitad del show la presentaba y la comentaba un compañero que después en el entretiempo se iba porque iba en otra lucha y me acuerdo que yo un par de veces cometí el error de presentar alguna lucha hasta el mío el error lo digo porque no lo hago bien para nada pero me tocaba hacer ese papel también entonces éramos poquitos y llenamos llenamos era bastante bien 500 pesos la entrada el primer año de revolución el rooster eras tú obviamente voy a decir los nombres que yo por lo menos puedo tener poyote ktf gastón mateo y uno que habían nombrado recién Bobby Kila Bobby Kila y los demás vendrían siendo macho crosti crosti ya máquina castigador y en esos años el nunca eh agradecido ni ni cómodo Kiger ese era nuestro elenco ah Diablo también Diablo también ese era nuestro elenco y esos éramos y no éramos machos eh algunos ya retirados técnicamente sí sí varios de los chicos ya no están luchando en realidad no luchan son muy esporádicos son muy esporádicos es toro también me faltó nombrarlo son muy esporádicos no pero ya no luchan no luchan los primeros años fueron difíciles yo creo que siempre ha sido difícil no los primeros años si tú me lo preguntás a un día el ámbito de la lucha libre de ese tiempo ahora amultó de una manera gigantesca y fuera de esa mutación al menos para mí hoy día esa mutación es un poco incómoda en el sentido de que somos muchos y se ve como que la lucha libre tiene aquí en Chile es gigantesca ahí corren millones afuera a amigos que yo tengo afuera que te repito oye la voy a hacer hermosa te la caga ya que hay que hacer pero luchar ya y lucha todos los fines de semana en todos lados no te va a alcanzar para comer buen momento y en ese tiempo existía solo ALP que no evolucionó nosotros éramos tan jóvenes y teníamos tantas cosas que nos comimos ALP o ellos dejaron de funcionar como lo hacen siempre en el primer año claro y quedamos solos entonces era diferente era distinto si me preguntáis en esos años yo igual viví la lucha libre como niño entonces la disfrutaba como niño del colegio a la lucha mi vida mi vida hoy día un poco diferente para mi hoy día es dinero en realidad. He visto alguna otra entrevista y va a muchos de otros compañeros muchachadores a lo mejor no están así. Por ahí he conversado con alguno y hoy yo no veo esta wea normal. Yo sí lo necesito para apoyar mucho a mi vida. Para mí es un trabajo de hoy día. Entonces paso a ser un poco más tedioso. Ojo, no quiere decir que no ame este deporte o que no lo haría si no hubiera dinero. Lo sigo queriendo igual que el día cero, el día uno, pero hoy día la lucha libre para mí y para el medio a como estaba hace un buen año atrás es bastante diferente. Muy diferente. Mucho. Hubo un tiempo en que, tal como alguna vez lo comentábamos fuera de pantalla con varios de los miembros de nuestra fanpage, revolucionar lucha libre era el sinónimo de la lucha libre nacional. Porque técnicamente había muy pocas agrupaciones. Muchas llevaban un año, un año y medio, no podían tomarse como una competencia como tal. Durante años ustedes llevaron técnicamente la batuta y de ahí salieron muchos de los que hoy en día son los luchadores más populares en la actualidad. Sin embargo, también pasa que esto es entendible, el hecho de esas rotaciones de lugares. Por ejemplo, tú comentabas que partieron en una iglesia abandonada. Mi memoria recuerda el Club México, Salesiano. Novedades. Novedades. El chocolate, que nuevamente volvieron. El Caupolicán también. Ojo que revolución fue... revivimos el Caupolicán. Sí, hubo un tiempo que se alejó la lucha libre y después volvió a funcionar. Sin embargo, en ese sentido, es difícil encontrar un lugar donde tú puedas decir, sabes que mi agrupación lleva tanto tiempo que este lugar tiene que ser el lugar de la lucha libre. O siempre va a pasar el hecho de la rotación. Es que como te digo, la lucha libre hoy día mutó. Entonces no existe el lugar de la lucha libre. Yo creo que hoy día... Hoy día yo siento que estamos tan carentes de eso que acabas de decir que para mí es identidad. Porque te da una identidad. O sea, tú sabés que allá está extreme, allá está clandestino, allá está joven. Esas son como las casas, los lugares del... Pero hoy día estamos tan falto de identidad. Todas las promociones, una lucha libre o otra por igual, que ocurre mucho eso. O sea, pero también es parte de la evolución. Yo creo que es parte de cómo ha ido evolucionando para bien o para mal la lucha libre en Chile. ¿A qué me refiero con eso? A que todos los luchadores los pueden ver en todos lados. Para mí es un error. Es un error porque yo tengo dos zapatos tipos de calzado distintos. Yo soy luchador y al mismo tiempo soy promotor. Entonces, para mí que un luchador esté, que lo puedan ver en todos lados, es un error para la promoción. Eso le resta a una promoción. ¿A qué me refiero? Si yo quiero ver a La Roca, solo la voy a ver en doble H. ¿Cierto? No lo voy a ver en ningún otro lugar. Si yo quiero ver a triple H, solo lo voy a ver en doble H. Pero al final las estrellas son las que hacen grandes a las promociones. Hoy día yo siento que no hay promoción grande. No existe una promoción que esté punteando. No, no. Es que no hay luchadores, elencos que sean esta promoción grande. Me incluyo. Hasta yo estoy yendo a muchos lugares. Donde me paguen, donde me inviten. Ahí voy a estar luchando y mostrando mi trabajo. Que eso también es súper válido desde el lado del luchador. Y es como tiene que ser. Yo siento que nos va a ir a la lucha libre en Chile. Es para rato. Es para rato. Así como está hoy día, así se queda por mucho raro. Te lo doy firmado. Paralmente yo tiene 5 o 6 años más. Y vais a notarlo. Y vais a notar el cambio. Y vais a decir, chucha, por eso mencionó eso. Pero bueno, estoy seguro que lo doy firmado. Necesitamos otra mutación, pero no está adelante. Creo que hoy día como está la escena nacional es correcta. Es correcta. Es como tiene que estar. Y no sé si sea tan bueno para el crecimiento como tal por un tema de que las promociones o las agrupaciones, como queráis decirle, están llevando a la misma gente. O sea, tenemos los mismos fanáticos de un lado yendo a ver el otro show y así sucesivamente. Hay algunas excepciones. Hay cierta gente que claramente va a preferir esta promoción en vez de esta otra promoción y se va a quedar con ellos. O solo va a ir a ese lugar. O solo va a ir a dos o tres lugares. Hoy día yo siento que los fanáticos al menos del 70% son los mismos. Y eso no le da crecimiento a la lucha libre como la lucha libre. Creo que la mantienen en el mismo punto en el que está. Porque no tenemos más exposición para que nos vean más gente y en algún momento poder hacer algo monstruoso. Realmente monstruoso. Como lo que hizo nuestro superstar, que es lo más grande que ha tenido en nuestro país. Y esa es la verdad. O sea, no hay otro espectáculo más grande que es. Ese ha sido el más grande. Ya, perfecto. Un montón de extranjeros y todo, pero era una promoción nacional. Y ellos lo hicieron de esa manera y bueno, gracias a Dios algunos nos pudimos colar y estar ahí. Pero esa ha sido la más grande. Y yo creo que es ahí donde está la competencia. Poder ganarle o hacer algo mejor o siempre mejor que lo más grande que se ha hecho últimamente. Y eso ha sido lo más grande. Y para ganarle, uff. Ay hermano, se están hablando que ahí van a estar de 150 luras. Con suerte la gente. La gente te reclama por 5 luras o por 7 luras. O quizás no te reclame, pero no siempre las tiene. Entonces es difícil. Es difícil. Creo que necesitamos otra mutación. Revolución Lucha Libre tuvo algo, un atrevimiento. Ya citando la guerra internacional. Ustedes fueron los primeros entrenos internacionales del país. A Rikichi, en este caso Kichi, por problemas de Galia en ese tiempo, por su nombre. Y ahí también ocurrió lo que fue la primera, no sé si llamaron la primera polémica o situación que nadie esperaba que fue la separación de los de revolución y lo que se terminó convirtiendo en explosión. ¿Cómo fue todo ese debacle? Bueno, primero la llegada de Kichi, cómo se gestó y cómo fue terminada lo que fue la separación de lo que era la revolución original. Bueno, la avenida de Rikichi junto a Sabio Vela fue algo grandioso. Fue grandioso. Nos atrevimos a presentar en el Copolicán. No fue muy bien. No se llenó como World Street Superstar. No alcanzamos ese macro que hicieron ellos. Pero sí, quizás un 70% del recinto. No fue muy bien y fue algo grandioso para todo el mundo. O sea, la gente estaba contentísima. Estaba feliz. Yo me acuerdo que todavía estaba en la feria del disco ahí en Paseo Humada y la gente que compraba su entrada ahí ese día podía también colocar a una Logan más y sacarse unas fotos con Kichi. Me acuerdo que lo hicieron asomarse por el balcón y afuera había una fila y mucha gente. Era como fue un sueño. Un gran, gran sueño. Me acuerdo. Y nada, creo que eso nos dio mucho éxito. Mucho éxito a nosotros como revolución. De hecho, en ese entonces nosotros teníamos dos espectáculos que era Guerra de Titanes y Guerrilla. Guerrilla lo hacíamos en el Club México como un show de la otra mitad del elenco que existía y el elenco principal se presentaba en el Copolicán. Ese año fue completo. Fue grandioso. Bueno, y por ahí salió el tema de que se creó otra promoción. Algunos se fueron. Bueno, eso para mí todavía sigue siendo una simple y gran y tremenda mariconada. Explosión nació de una gran mariconada. Así de simple. No tengo otra palabra. Te podría contar detalles, pero que no vienen al caso porque los monos que crearon eso, que arrastraron a muchas, a muchos buenos luchadores y que lo arrastraron a veces para allá. Hoy día no tanto, ¿verdad? No registran. Dejaron de luchar hace más de cuatro o cinco años. Entonces, me pajea contarte cómo ocurrió. Pero sí te puedo decir que eso fue una gran mariconada y que arrastró a gente muy positiva y que hoy día sigue luchando. Como Ariki en ese tiempo. Pero Ariki se fue porque chucha, creo que sabes que me quieres para allá porque ya están mis amigos. ¡Inmatable! Que te vaya bacán, la mano, un abrazo. Y yo hoy día he peleado con él un par de veces por ahí y no hemos topado y no hay ningún problema. Lo mismo Mateo. Mateo me da un poco de pena porque cuando trajeron a todos esos japoneses a luchar, los embacallaron con no sé cuánta plata y que el pobre Pisa todavía la está pagando, no sé. Y esos fueron los hueones que hicieron la mariconada para salir y crear explosión. Y son hueones que ya no están. Entonces, me da un poco de ira. Pero me pone contento igual que algunas de esas personas que salieron y crearon la explosión. O no crearon, que conforman la explosión. Todavía están luchando. Ahora, explosión, lo que fue en esos años a lo que es ahora, es una cosa totalmente diferente. Entonces, tampoco es bueno. De mi parte, quiero aclararlo. Explosión, en ese tiempo, para mí fue una gran mariconada, en ninguna otra palabra. El día explosión, no sé. El otro día estuve mirando y son puros muchachos que no tienen que ver en eso. Nunca lo he visto. Entonces, explosión es otra cosa. No es ese, no es esa explosión. Son otras personas las que conforman la explosión. Está entre medio Marreo, está Riki, está así, también. Y normal. Normal no tengo ningún problema. Creo que fue parte de la mutación que tenía que ocurrir, que ha ido ocurriendo año tras año en la lucha libre en Chile. Entonces, es parte de esto. Si está bien que si alguien no se siente cómodo en un lugar, tiene que mirarlo. Es normal. Se entiende. Se entiende. Hablo de amariconada con explosión porque hubieron muchas cosas súper negativas. ¿Entiendes? Entonces, el tema con revolución en esos años era entrenar, verte bien, mejorar tu equipo, invertir en ti. ¿Y qué es lo que hoy día todo el mundo dice? Y nosotros lo estábamos diciendo hace diez años atrás. Y nadie nos costaba. ¿Entendí? Sí. Y todos esos buenos que no quisieron escuchar el guam, empiezan a entrenar, guam, mejora tu cuerpo, mejora tu equipo, se fueron y crearon una explosión. Si eran puros buenos con polegas, guam. Hace un poco de memoria en esos años. Puros buenos vestidos enteros porque se veían como las huevas con poca ropa. No se veían bien con poca ropa. Entonces eran los buenos que no querían entrenar, guam. ¿Entendí? Guam, para allá. Entonces, normal. Igual que igual me parece normal. Igual me parece normal el día que estoy quizá más maduro, me parece normal. En esos años me costaba entender que eran amigos también. Pero me parece normal, me parece súper bien. Al final, la lucha libre, independiente como uno la quiera en la vida, cada uno decide hasta dónde llegas con ella. La lucha libre va a continuar. Esto no se va a detener. Es uno el que decide a qué carro se sube, cuando se baja, se reculo, si me quedo, digo adiós. Entonces está bien. Pasaron, durante todos esos años, ya después de lo que fue la separación, por así decirlo, la evolución tuvo varios cambios en el sentido de llegar a Salesiano. del Salesiano. Aquí yo me puedo equivocar. Sí, sí, dale, dale. De ahí se notaron directo al chocolate. No, de ahí volvimos, hicimos dos años de nuevo en el Novedades. Ya, esos fueron dos años que yo los tengo, mi memoria los tengo perdidas. Perdida. Volví a la novedad y de ahí salimos al chocolate. Durante esos años salieron hartas caras. Algunos que todavía, que estaban recién partiendo, que recién durante estos años, lograron tener como ese ascenso, ya que ellos eran los más chicos, como se llama. Hubieron años, obviamente, donde varios luchadores fueron campeones, multicampeones, después cuando fue la, por decirlo, la unificación de los tres campeonatos. Titania regional, el absoluto, y... y se me va uno. El campeón de guerra titana. El campeón de guerra titana. Durante todo este tiempo, muchos de esos luchadores estuvieron ahí, ganaron campeonatos con pareja, los tres citados anteriormente, y se fueron. Da igual los motivos, eso no viene al caso. Pero, tú a muchos los entrenaste. Hoy en día... A todos. A todos. A todos. Junto con Coyote. Y Atemista. Y Atemista. A todos. Claro. Después Atemista salió, y obviamente la revolución jugó. Tu entrenador eras tú. Y Coyote. Y Coyote. Durante todos estos años, para ti, esta es una pregunta... Yo creo que te la deben haber hecho, pero... Tú siempre tienes esa pregunta. Para ti, de todos los que has entrenado tú. Tienes alguno que tú digas, ellos fueron los cinco mejores prospectos que yo he tenido. No en orden. No decir, él es el mejor que no. Si los dejo, estos para mí fueron como los cinco mejores. Está lo mismo en orden. Ay, qué loco, ¿no? Ahí han hecho nunca esa pregunta. Sí, sí está. Eh, no sé. Mucha. A ver, desde cero. Porque al final yo igual le tomo entrenamiento a pares de uno. Exactamente. Hay gente que lucha, que ya al mismo tiempo. Incluso, de repente, está más tiempo que tú. Yo igual, quizá le tomé un entrenamiento atemista y él lleva un par de años más que yo. No sé, así desde cero yo recuerdo mucho, no sé, Gallo Dorado, por ejemplo, que antes se llamaba Eugenio. O Emilio. Emilio se llamaba él. Hoy día Billy Roca, que antes se llamaba Eugenio. Él era Eugenio, sí. Ellos yo los tomé de cero. De cero, te estoy hablando, tenían catorce años. Algo de quince años, quizá. La misma satara. Ella llegó... Quiero vender los chalillos. Una mocosa, así. Una flaca, así. Nada, así. Una tabla. ¿Está bien? Y hasta que, bueno, el día ella es todo una mujer y... y estuvo luchando en el evento solo de mujeres de 2D. Entonces, claro, uno se acuerda a su memoria un poco de los chicos cuando eran chicos. Me acuerdo de ello porque yo los vi niños. Muy niños. Niños de colegio. Niños escolares. Entonces, claro, tengo memoria de ellos, por supuesto. Pucha, harto más en realidad. Tony. Tony, Ronnie. Ellos hacían como de físico-culturista de Chanta en esos años. Escuchaba... Uno de ellos fue el que falleció, ¿sí? Sí, sí. Mario, Marito. De un cáncer. Sí, de ahí voy a... Porque ese fue un momento... Terrible. Terrible. Y sigue siendo muy horrible para mí. Fue complicado. Fue complicado. Sí. Fue complicado. Fue complicado. Imagínate, Mario... Él volvió... Y venía panzón. Venía guatón. No sé si alguien ha contado. Ojalá no se... Su hermana, que la amo mucho. Le tengo mucho cariño. Si ve esto, ojalá no se vaya a molestar. Marito volvió y volvió en un Royal, no recuerdo. Mercedeciano. Y entró, pegó una droga y lo sacaron. Estaba súper contento. Pero venía guatón. Digo, ¿qué te pasó? Sí, ahora me voy a entrenar. ¿Viste? Luego que empezó a entrenar. Estaba haciendo unos abdominales. Unas puntas cuáticas por el médico. Cáncer ramificado en todo el estómago. Así. Y eso, un poquito por poquito que lo veíamos. Era eso. Entonces... A él le dieron súper poco tiempo. Y el loco... Multiplicó lo que le dijeron que iba a vivir. Y el loco lo multiplicó. Entonces... Él aguantó hasta el final. El periódoto acabó hasta el final. Él no hizo una canción. Con guitarra. Está en YouTube. Si te dais la baja de buscarlo, podés escucharla. Y él le canta a todos sus amigos de la lucha libre. Entonces... Y él ya estaba en la última de su entrenar en hace mucho. Entonces... Uno tiene... Uno tiene esos bonitos recuerdos con la gente. Entonces... Existen bonitos recuerdos. Eh... Ahora mismo la... No sé quién más de los que se ha ido. O que están en otro lado. No sé. Los mismos cabros que están ahora. También me acuerdo cómo llegaron. Por ejemplo, hay uno que se llama Dozer. Sí. En esta hora. Y llegó y... Y... Y no era nada. Y hoy día tú lo veí. Tiene así unos tutos, hermano. Tiene así unas tetas. Pues chai. Estaba súper guapo. Estaba bien... Bien entrenado. El... Entonces uno... De repente yo lo mire y... Oye... Este bueno no era así. ¿Cuándo se transformó? Porque no va a entrenar. Porque... Porque... Te escucha. Ve un poco el objetivo. Él también tiene mucha hambre. De... De seguir aprendiendo. De seguir luchando. Entonces hay cambios grandotes. Y... Y... Fuera de eso uno recuerda... Yo mira... Yo creo que si me pongo a pensar en toda la gente que he conocido. Que ha participado en Revolución. Eh... Todos... Tienen un buen recuerdo. De cuando llegaron. De cómo llegaron. ¿Entendí? Y... Y... Y los momentos como van pasando con las personales. Son... Son como súper importantes. Son... Son positivos. Son positivos. Como te digo... Eh... Todo esto de emigrar y buscar mejor alternativas para cada uno. O por diferencia o como sea. Me parece bien. Me parece válido. Cada persona tiene que buscar su... Su camino. Su norte. Tiene que hacer su cierre. Es una forma de vol, estábamos al ir.